¡Suscríbete al canal! 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 Para el corazón, para tocar el corazón de las personas, música para la expansión de la conciencia. Ese es nuestro tipo de música, es nuestro género. Perfecto. Música de amor. ¿Ustedes, cuál es su sentido, su conexión con las raíces indígenas, con los pueblos indígenas de Avellala, de América del Sur? Bueno, primero que todo nuestros maestros y nuestros guías. Nosotros consideramos así nuestras culturas aborígenes, ancestrales, nuestras culturas originales como los llevaderos de un mensaje, un mensaje profundo para la humanidad. Estamos conectados con las comunidades indígenas de nuestra nación, Venezuela, de pronto el pueblo Piaroa, Huotuja, que tienen sus medicinas tradicionales, así como el Ñoá, la Cripa. También estamos conectados con los pueblos colombianos, el pueblo Cofán, el pueblo Ingano. Son pueblos que llevan y protegen la cultura de las medicinas, así, los curanderos tradicionales, los curacas, como llaman, así, protegen esas medicinas importantes como el Yajé. También conocida como la Ayahuasca, en Perú, y como el Natem, acá en Ecuador, y en los Schwarzen. Y, bueno, así, conociendo, aprendiendo de esta instrucción, de esta guía de los maestros indígenas, vamos, de alguna manera, participando en sus ceremonias, sus alabanzas, donde tomamos sus remedios originales, sus remedios antiguos, ancestrales. Son brebajes, purgantes, brebajes que nos van limpiando el cuerpo, la mente, el espíritu, la conciencia, así, van como abriendo, así, estas puertas internas para poder encontrarnos, conocernos, así, estar en conexión profunda con nosotros. Y, bueno, de alguna manera, así, los pueblos indígenas nos han inspirado a nosotros hacer la música para llevarlas, así, por los pueblos, por las naciones, por estas naciones americanas, que son realmente todos una sola nación, un solo pueblo. Nos han podido dar cuenta viajando, conociendo. Y, bueno, de alguna forma, sí, eso, este, ellos han sido nuestra guía, nuestra instrucción, y nosotros hemos, en esa inspiración, fluido para, para componer, para cantar, para interpretar temas tradicionales, de música andina. Sí, por ejemplo, esta canción, ya vienen bajando, esta canción compusimos allá en Venezuela, junto al hermano Juan Pérez, ahí, este, pues ahí lo compusimos en honor a esos seres del sol y de la luna. Sí, porque en la cosmovisión andina, en la cosmovisión de nuestros pueblos indígenas, el sol, el Tai Tai Inti, es como nuestro padre, Dios. Sí, es el creador de la vida, sí, de ahí venimos, de ese centro del universo. Y, de alguna manera, la luna también, nuestro astro que está cuidando allí, representa, entonces, también esa guía, esa protección. El sol como el padre y la luna como la madre. Entonces, esta canción ya vienen bajando. Es porque, porque así sentimos, sí. Así nos han, nos han guiado y así nos han transmitido nuestros ancestros, nuestros pueblos antiguos, con los que hemos aprendido. Y hemos podido conocer que, que del sol y de la luna venimos, del universo. Y de allí viene todo el conocimiento, viene la riqueza, viene la vida, viene el amor, viene la alegría. Y viene, viene toda esa fuerza poderosa que nos mantiene vivos. Entonces, ya vienen bajando los seres del sol y de la luna, a enseñarnos, a relacionarnos, a comunicarnos, a sentarse con nosotros, en nosotros, profundamente, así, en nuestro corazón, en nuestra conciencia, para, para que aprendamos a, a fluir con, con la Pachamama, sí, también en la comodición andina. Como, como, como alpamanta, sí, en nuestra vía yala, sí, con la tierra, nuestra profunda tierra, sí, que, que nos acobija, que nos abraza, nos protege. Entonces, aprender a fluir ahí en ella, con esa guía de, de, de esos rayos del cielo, de esas estrellas, de esa luna, de ese sol. Y, bueno, este, de alguna manera, son terapias, por ejemplo, las terapias, las terapias de medicina indígena son terapias de sanación. Porque, así, la gente, pues, tomando, compartiendo las medicinas indígenas, tienen la oportunidad de, de encontrarse, conocerse a ellos. No solamente a ellos, así, como individuos, a nosotros, pues, tenemos la oportunidad de, de conocernos, sino que también nos conocemos como, como comunidad, como pueblo, como nación. Nos conocemos como, como ayú, sí, como familia. Entonces, bueno, así van los abuelitos indígenas, los mayores, las autoridades indígenas, en esos resguardos maravillosos de la selva, de la sierra, de la costa. Nos van enseñando, pues, a, a mantenernos en comunidad, a mantenernos en familia, a caminarse unidos. Ese es el llamado, de alguna manera, también, de nuestra música. Por eso, así, se dice, escucha nuestro canto, escuchemos nuestro canto. Es un rezo, pues, una oración, así, a los padres del cielo, a las madres del cielo, a la madre tierra. Ahí, pues, ahí, a, a la hermandad. Es un rezo a la libertad, a la hermandad, a la igualdad. A, a llamarnos como, como iguales, como hermanos, como amigos. Ahí, yo, más o menos. Perfecto. ¿Qué nos puedes contar sobre, eh, la música, eh, que han ido compartiendo en cada lugar, en cada país que han, han recorrido? Bueno, contar, ha sido una gran experiencia, pues. Compartir con, en este caso, con el pueblo cotoyano, el pueblo quiteño. Hemos ido de distintos sitios, pues, compartiendo nuestra música, también música ancestral de aquí. Temas ya compuestos, como el chuya quiteño. Y ha causado, bueno, en las personas una reacción muy, muy bonita, pues. Algarabía. Bastante algarabía. Muchas sonrisas, aplausos. Y, bueno, de esa forma vamos compartiendo lo, lo que sabemos hacer, lo que mejor sabemos hacer, con los distintos pueblos. Venimos bajando al Putumayo, también, de la selva, compartiendo con, con los abuelos, Taita Kerubín, Taita Saulo. Y, bueno, hemos tenido un gran cobijo, pues, de parte de ellos. Un gran agradecimiento por llevarle su, la música a sus espacios. Y eso ha sido la, la experiencia muy, muy bonito. Perfecto. Música para danzar, música para cantar, para bailar, para despertar la vida, para amar. Tú, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué te ha parecido Ecuador? ¿Cómo te has sentido en Ecuador con su grupo? ¿Cuáles son los, los proyectos que tienen ahora en Ecuador? Bueno, en Ecuador, desde que llegamos, las puertas siempre han estado abiertas. El pueblo nos ha recibido así con mucha alegría. Este, tenemos bastantes proyectos que realizar aquí. Tomas de medicina, varias, unas grabaciones de música también. Y, de verdad, bastante especial, este pueblo. La ciudad bastante ordenada, este, muy limpia. Mucho frío también. Para nosotros ha sido todo un tema, porque venimos de esa tierra tan caliente, allá de Venezuela. Y, bueno, tenemos casi toda la mitad de la ropa puesta. Para cubrirnos ahí del frío. Y todo es muy bonito, hermano. Gracias a Dios, todo es muy bonito este pueblo. Ajo. A ti, güa. Ya. Y tú, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces aquí en Quito acompañándoles aquí a tus hermanos músicos? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué nos cuentas como venezolano, no? Bueno, la verdad que acompañando a mis amigos músicos. Nada que ver con la música, ¿no? Estoy en otra área, que es la gastronomía. Por eso, para mí, es tremenda travesía. Estuvimos en Colombia compartiendo con los Taita, la medicina, con diferentes amigos de distintos países que nos recibieron con mucho amor. Y luego, bueno, decidimos venir a Ecuador también a compartir con ustedes la música. Este, y aprender un poquito, pues. Aprender un poquito de ustedes, como pueblo. Y, bueno, nada, feliz. Nos han recibido con todo el amor, tanto en Colombia como aquí en Ecuador. Con mucha alegría, mucho amor. Ya no me quiero ir de acá. No me quiero ir. Perfecto. Bueno, me pueden decir tus nombres para que les conozcan. ¿Cómo te llamas? Wolfgang. Pero me llaman Wolf. Carlitos también. Y Gris. Muchísimo. Chao. Chao. Muchas gracias. Adiwa. Adiwa, Pablo de Quito. Gracias, César. Adiwa. 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 Adiwa.